La única manera es encontrar las pruebas Pruebas contundentes de todos los... ¿Comprendente? Nunca me va a jorar, mi amor ¿Eh? Pues ya comprobaste que era así ¿No? Ah, pues ya es sencilla Pero tu tonito me dijo lo que no me... Regalame aquí el Skull Day Tour El mejor regalo para el cumpleaños que no esperabas Esas veces que nos premiaron por... ¡Eso es muy bueno! ¡Jijijij!